El Código del Cantador El Código del Cantador El Código del Cantador Aquí está el bolito. Aquí, aquí, aquí. Aquí está el bolito. Toma el bolito. Toma el bolito. Toma el bolito. No sabéis los dos. Este es el que se ve. Este lo es complicado. ¿Hay que hacer que te ibas loco? Hostia, ya no me lo vamos a hacer. ¡Portes el bolito, tío! ¿Has dicho que tenemos 20 minutos? Vale, hemos perdido. Venga, vamos. Cuatro, tío. ¿Por qué no puede ir a la B, tío? Claro, no es bolito. Y nos estamos olvidando de la B, ¿eh? Nos estamos olvidando de la B. Pues igual, la B es la que queda, bueno. Claro, pero la B también puede ir ahí, ¿no? ¿Cuál es el 7? No, el 7 por aquí, no. Entonces el uno va aquí. Entonces el uno va aquí. 10. Partido de 10, 1. Perfecto. Pero si tenemos los móviles aquí... No nos los han quitado. 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 Uno también. Uno. Uno. ¡Bien! Eh, Google tirar de móviles. Si los tenemos aquí. Yo estoy azao. Yo estoy azao. Inter. Es el Inter. Mira, la cabrón. Es el Charan. Bueno, lo piden también. Mira, el Charan. Son los dos dirías. Y el 3. ¡Aaah! 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 Ahora, el Tari. Unidos para todas, amigos. ¡Qué cabrón, eh! ¿Por qué? ¡Nueve! 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 ¡Villado, villado! Fue el macho mogulador, el mundial. Fue el grupo... Fue el macho... Pero coge otro movil. O quizá nadie lo chupe esa puerta que recibieron. Yo estoy dado, yo también. A ver, pero pon el movimiento. Yo he visto el de Courtois y el Feea. Feea. Que no tengáis las manos atadas, saca un... Que más te compartí. Me llevo las tibetadas. Nadie, nadie, nadie. Seis Última O sea, entonces uno tiene que ser uno por cojones. Es A por B. Porque las contraseñas de los candados es del uno al nueve. O sea, tiene que ser del uno al nueve. Vamos a ver, nosotros ahí vamos a hacer una de los nueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero espera, nueve entre uno, nueve. Se va a llevar los honores, tío. Se puede hacer mal. 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 No, no. Se puede hacer mal. Se puede hacer mal. Es más, no estaba en ello. ¿Cuatro de los primeros? ¡1979! ¡Ay, ha calcado! Es verdad... ¡Qué grande eres, tío! ¡Ahora te puedes ir con la cabeza! Pero nos falta la carne de la cabeza Ya está, ya está. ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡La llave siempre ha estado en el barco! ¡Ah! 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 ¡Qué botas, tío! ¡En tu pie, tío! A ver, miradle las botas. Y aquí sale un diablo. Las mías están ahí, pero... Ah, dos, ¿no? Dos botas. ¿Y las de José Luis? Que lleva la cámara. ¿Esto qué es? Puede ser, puede ser. ¿Qué va a hacer? ¿De la llave? ¿De la llave? ¿Tampoco? ¿Tienes que empujar la puerta? O sea, que es lo que nunca tiene todo. Ah, tiene que bajar. ¿Dónde está la botana? Aquí. Ahí va abajo. ¡Ah, mira! A ver, está la mía. ¿Estás bien? Siempre ha estado, pero... Vamos para aquí, vamos para aquí. ¿Cuál es la bolsa de Xavi? ¿Cuál es la bolsa de Xavi? A ver. ¿Cuál es la de Xavi? ¿Esta de puta de quién es? Ah, de Xavi. Pues venga, a abrir esta. Esas son sus botas de acá abajo. ¿Esta está allí? Sí, sí, sí. Ah, mira ahí dentro ya. ¡No! 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 ¡Mira! ¡Venga, abre, corre! ¡Eh! ¡Ya lo he conseguido! A ver, que era bien desnido campeón. ¡Polo he conseguido! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pero he conseguido! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Gracias.